Pasan los años y no me arrepiento de haber depintado mi vida Vuelan los sueños y sigo sintiendo la magia de aquel primer día Y en Ciudad Jardín me emocioné, yo estuve allí Hoy más de diez mil están contigo y te cantan así Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera No juegas solo si yo estoy aquí porque vuelan Carpena Y Málaga sueña única, yo vivo por ti Y en Ciudad Jardín me emocioné, yo estuve allí Hoy más de diez mil están contigo y te cantan así Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera No juegas solo si yo estoy aquí porque vuelan Carpena Y Málaga sueña única, yo vivo por ti Por ti Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera No juegas solo si yo estoy aquí porque vuelan Carpena Y Málaga sueña única, yo vivo por ti No juegas solo si yo estoy aquí porque vuelan Carpena No juegas solo si yo estoy aquí porque vuelan Carpena